Quiero cantar De aquel que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey Es amor y verdad Solo en Él encontré Esa paz que busqué Solo en Él encontré La felicidad Quiero cantar Una linda canción De aquel que mi vida cambió Quiero cantar Una linda canción De aquel que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey Es amor y bondad Solo en Él Solo en Él encontré La felicidad Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey Es mi amor y bondad Es mi amor y bondad Te haré Es mi amor y bendiga Tehará y bendiga merde Gracias.